¿Qué es lo que se llama Luis Aníbal Riffón? Me llamo Luis Aníbal Riffón, actualmente soy catedrático del Departamento de Ingeniería Telemática de la Universidad de Vigo y soy director del área de formación e innovación educativa en la misma universidad. Soy doctor ingeniero de telecomunicación, ingeniero de telecomunicación por la Universidad de Vigo y bueno, trabajo fundamentalmente en temas de aprendizaje electrónico y tecnologías aplicadas a la educación. Desde mi punto de vista, los retos no están vinculados a lo que sería aprendizaje electrónico como lo podemos entender tradicionalmente a distancia o vía web, sino la integración de las tecnologías en las aulas, tanto en la educación superior como en la educación primaria y secundaria. Conseguir que realmente los alumnos que están en las aulas puedan utilizar todo tipo de dispositivos que estén interconectados entre sí y que les permite acceder a un montón de recursos. Ya ha pasado el tiempo en el que a los alumnos cuando entran en las aulas se les pedía que apagasen los teléfonos móviles. Eso pertenece al pasado. Eso pertenece al pasado. Eso pertenece al pasado.